A la cuenta de 3, 1, 2, 3, cortamos el listón y de esta manera el gobierno del estado beneficia a los diferentes municipios de esta región a través del pueblo de listón se ha realizado la entrega de esta rehabilitación en estos grandes carreteros. Quiero escuchar en este momento el aplauso de todos los municipios de la región que nos han acompañado. Gracias a todos ustedes.